La selección de Estados Unidos y Jamaica se enfrentarán este miércoles a las 7 y 30 de la noche hora nicaragüense por primera ocasión en una final de Copa Oro, la que será con sabor a revancha para los estadounidenses, quienes fueron eliminados en el 2015 por los Reggae Boys en semifinales del mismo torneo. El conjunto de las barras y las estrellas es el favorito para levantar el título por sexta ocasión en su historia, sin embargo, Jamaica llega inspirada a conseguir su primer campeonato de Copa Oro, luego de vencer 1-0 a México en semifinales. Los caribeños en 5 partidos no conocen la derrota, poseen 3 victorias y 2 empates, anotan 6 goles y permiten 2. Mientras Estados Unidos, que se impuso 2-0 a Costa Rica en semis, llega con 4 triunfos y un empate, marcan 11 tantos y les anotan 3. Los que dirige Bruce Arena tienen balance de 14 victorias, 2 derrotas y 8 empates contra los Reggae Boys y 11 éxitos, un revés y 3 empates son en partidos en suelo estadounidense. Esa única derrota fue precisamente en la semifinal de la Copa Oro 2015 en Atlanta, donde los jamaiquinos se impusieron 2-1.